Se sigue pues en este partido de entrenamiento de los adolescentes acá de Siloe. A ver los rojos van contraatacando. Vamos a ver qué pasa aquí. Saca, uff. Aroma de golpe a los rojos. Contra golpe a los azules. Vamos a ver qué pasa. Aroma de golpe a los rojos.